Sí, sí, gente que yo no conocía, me ayudó con el bingo, mi cuñada, que ella de la nada me ofreció hacer un bingo en beneficio de ella, porque también es el tema del traslado que hará. Mayormente ahora hablé con el municipio de Moreno para que me mande un auto, pero la gente, la verdad que sin palabras, gente que me llamó, que se ofreció a traerme cosas, lo más allá de las cosas que me traigan, la voluntad vale, un llamadito es lo que más se precisa, que te diga, mirá, cómo anda tu nena o cómo está, ya es suficiente para mí. A través de Facebook también, un montón de gente se conectó, ¿no? Sí, 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 mucha gente, el apoyo de la gente es impresionante, en Facebook, por WhatsApp, por un mensaje, es impresionante, yo no lo podía creer, más allá de la acción que tiene ella, la condición que tiene, porque es el día de día de ella. Bueno, lamentablemente tu pareja, no sé si sigue sin trabajo, sé que había muchas necesidades y las tienen, y por eso justamente queríamos ver cuáles eran ellas, para poder seguir colaborando con ustedes. Ahora él tiene el trabajo, lo están esperando porque ahora está haciendo changas y, bueno, mayormente las necesidades son materiales para construir una pieza, porque si ustedes pudieron ver la otra noticia, es que es muy chiquita mi casa, demasiado chiquita y ella necesita el lugar. Yo ya me anoté en las viviendas, pero ahora tengo que ir a hablar y plantear el problema para ver si me pueden dar, es urgente lo que ella necesita, porque no puede estar en la humedad. Tema de curaciones, alimentos no precederos, pañales, lo que pueda. Hay gente de San Martín, te han ofrecido cosas, están allá, pero hay que ir a buscarla. Sí, sí, y transporte no tenemos, no sé qué cantidad hay que buscar, no sé cómo hacer, porque es necesario que ella tenga las cosas, más las de curaciones, porque ya se me están acabando y es esencial que yo la limpie a ella, tres veces por día. ¿Qué necesitas en curaciones? ¿Qué cosas usás habitualmente? Yo uso guantes, uso gasas, uso apósitos, uso vendas para comprimirle y yodo con agua oxigenada, más para que la infección, todas esas cosas. Después lo otro va de más, no necesito más nada de lo de curaciones, después necesito pañales, porque es un gasto en pañales, demasiado, son muy caros y a veces nos alcanza para comer nomás. Es el día a día de ella, es pedir en prestado u otra cosa, pero no, eso es lo que más se necesita para ella. Claro, hay que aclarar esto, que justamente ustedes tienen que estar permanentemente con ella, lo cual le implica a tu pareja no poder trabajar, incluso esto del transporte, que te alcancen algo, como también el transporte que necesitabas para ella para trasladarla, que no pueda andar en transporte público, ¿pudiste conseguir eso? Sí, sí, lo pude conseguir a través de un asistente social de Moreno, Andrea Romero, que me consiguió, me mandó a hablar con la jefa, ella llamó antes y pude. Gracias a Dios conseguiré eso, lo principal, que ella pueda viajar tranquila para que no se golpee. Pero bien, dentro de todo me ayudaron muchísimo en la parte de asistente social. Gracias. 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 Gracias.